Vivo, sigo mi destino, yo soy así Vivo, sin tener que huir, soy así Vivo, sigo mi destino, yo soy así Vivo, sin tener que huir, soy así Vivo, sin tener que huir, soy así Mi vida sin control Llegando a las mil Con chico o sin él Hablan con los demás No tienen que contar Pero sé que no soy Una chica muy normal Vivo, sigo mi destino Yo soy así Vivo, sin tener que huir Soy así Vivo, sigo mi destino Yo soy así Vivo, sin tener que huir Soy así Critican sin parar Mi manera de vivir Hay días que es mejor No pararse a contestar Controlan sin saber ¿Qué hago y para qué? Todos me miran mal Pero a mí ya me da igual Vivo, sigo mi destino Yo soy así Vivo, sin tener que huir Soy así Vivo, sigo mi destino Yo soy así Vivo, sin tener que huir Soy así Pararararararararara ¡Suscríbete al canal!